Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Celebridad, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere el cantante Pepe Aguilar a los 53 años.El cantante mexicano Pepe Aguilar, falleció a los 53 años, anunció la cuenta en Facebook del artista este jueves. El cantante y productor mexicano José Antonio Aguilar Jiménez, más conocido como Pepe Aguilar, ha fallecido a los 53 años tras cuatro décadas dedicado a la música, ha comunicado este jueves su familia. Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Pepe Aguilar falleció esta noche, rodeado por su mujer Anelis Álvarez, sus hijos, y sus amigos más cercanos. Sabemos cuánto significaba para muchos de ustedes, y apreciamos realmente todo su amor, y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso, remarca su familia, que concluye con un mensaje de su corazón a sus almas. Nunca dejen de rockear. Pepe Aguilar nació el 7 de agosto de 1968 en San Antonio, Texas, mientras sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre estaban de gira. Aunque nació en los Estados Unidos, se crió en Zacatecas, México.Su debut como cantante fue a los tres años de edad en un concierto de su padre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. El gusto por el rock lo llevó en sus inicios a experimentar dentro de ese género. En su adolescencia crea su propia banda Ecus. Con ella grabó su primer trabajo discográfico, mismo que coprodujo con Pedro Plasencia Salinas, Tino Heiser y el resto de la banda. La trayectoria discográfica de Pepe Aguilar como solista inició en 1989 con sencillos para su debut en el cine con la película El Hijo de Lamberto Quintero, y de ahí saldría a la venta su disco del género Tambora titulado Pepe Aguilar con Tambora en 1990. A este le siguieron el volumen 2, y 3.Pepe Aguilar será abuelo por primera vez. Uno de los hijos del reconocido cantante Pepe Aguilar estaría esperando un bebé, lo que significa que muy pronto la dinastía Aguilar se incrementaría. En aquella oportunidad, el artista mexicano dio a entender que no quería ser abuelo todavía pues sus hijos aún tienen que desarrollarse de manera profesional, aunque también reconoció que es algo que puede suceder en cualquier momento, y parece que lo que mencionó se convirtió en un hecho. El engreído del cantante que estaría por agrandar la dinastía Aguilar es Emiliano, el hijo mayor del artista, quien a su vez es medio hermano de Annelis, Leonardo y Ángela. Si bien la noticia no ha sido confirmada por alguno de los involucrados, la información está cobrando mayor fuerza con el paso de las horas y los días. Confirman que Pepe Aguilar será abuelo.Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista de espectáculos conocida como Chamonica afirmó que Pepe Aguilar será abuelo, y que es algo que ella lo sabía desde hace varias semanas, y que recién decide publicarlo para informar a sus seguidores en la plataforma ya mencionada.